Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Samsung modelo J4 Core Vamos a hacerlo más lento, le vamos a quitar lo lento porque este teléfono ya con los días, con el uso, se hace muy lento Vamos a optimizarlo, lo vamos a hacer, lo vamos a agilizar Y para eso tengan en cuenta que no vamos a instalar aplicaciones Vamos a hacer unas modificaciones en el sistema Para eso vamos a desplazar hacia arriba Y antes de continuar quiero decirles que esto que vamos a hacer lo pueden aplicar prácticamente en cualquier teléfono Con Android, de cualquier marca, de cualquier modelo Los pasos a seguir son muy similares, muy semejantes Para eso vamos a entrar aquí al engrane Nos vamos a desplazar hacia la parte de abajo Entramos al apartado de seguridad Acerca del teléfono Y vean, lo estoy haciendo en el Samsung Galaxy J4 Core Repito, esto les va a funcionar prácticamente en cualquier teléfono Vamos a ubicar en esta lista gente, una palabra que se llama número de compilación Si de plano así no aparece También se puede llamar como versión de software Sobre esa opción gente, vamos a tocar rápidamente Hasta activar el modo desarrollador o modo programador Es lo mismo, si al momento de hacer los toques rápidos para activar esa funcionalidad Les dice o les pide que deben de poner una contraseña Cada quien le pone la de bloqueo de su pantalla que tengan establecida en ese momento En este caso este no tiene, por eso no me la exigió Hecho esto gente, nos vamos a regresar hacia atrás Entramos a la opción opciones del programador Es una opción que viene oculta, como ven ya se está mostrando Esta opción también puede aparecer en la parte de abajo Se puede regresar un grado hacia atrás También puede aparecerse hasta la parte final Y así, la idea es que deben de ubicar esa opción Se llama en este caso opciones del desarrollador Repito, puede llamarse opciones del programador Nos vamos a asegurar gente que esta opción esté encendida Vamos a desplazar con mucho cuidado Sin mover a más opciones que yo no les diga Vamos a ubicar esta opción Que se llama tamaños de buffer de logger Allí entramos Y vean como viene Viene en 64K Les recomiendo que seleccionen la que dice 1M Si en su teléfono les marca 16M Pues seleccionen esa, la más alta, la más potente En mi caso, lamentablemente o lastimosamente Solamente me aparece 1M Pero aún así hay que seleccionarla Esto ayuda a que nuestro teléfono sea súper rápido Nos vamos a desplazar Y enseguida vamos a ubicar estas escalas Estas ventanas de animación Vamos a entrar acá Son 3 Hay que entrar a la primera Y le damos en animación desactivada Animación desactivada Y animación desactivada Son 3 Y ya quedaron desactivadas También se pueden llamar como escalas También pueden variar un poquito el nombre En estas opciones Pero al final de cuentas es la misma Nos vamos a desplazar Y listo gente Con esos cambios que hagan está bien Enseguida hay que reiniciar el teléfono Es decir, hay que apagarlo y prenderlo Cuando el teléfono nos inicie Pues a partir de aquí ya podemos darle una buena checada A nuestro teléfono Van a notar que su teléfono es mucho más rápido Mucho más fluido Con esos simples cambios gente Sin instalar aplicaciones Aún así, quiero decirles ya ahorita Que me estoy acordando de aplicaciones Hay personas o usuarios Que utilizan tradicionalmente Su teléfono para jugar videojuegos Debajo del video les voy a dejar un link Para que vayan a ver un video Cómo acelerar, cómo optimizar Aún más los teléfonos Para los videojuegos Para que pueda soportar cualquier juego Que ustedes intenten ejecutar Que se trababan, se cierran, se laguean, etc Entonces ese es un excelente video Háganlo de ese video Y hagan el complemento que faltante De instalación de aplicación Y van a ver Pero si ustedes son de las personas Que solamente usan sus teléfonos Para uso tradicional O uso normal Entonces hasta aquí ya pueden dejarle Y este cambio que hemos hecho gente Pues obviamente puede mantenerse activado Durante toda la vida Durante todos los meses, años Lo que ustedes quieran No pasa nada Asimismo quiero decirles Que este proceso pues no borra Sus cosas de su teléfono Todo se mantiene íntegro Sale gente Entonces eso Se los aseguro Que todo se mantiene Tal como estaba Ahora bien gente Para las personas Que quieran volver O regresar su teléfono En cualquier momento Por X o por Y A su velocidad original A su velocidad lenta Su teléfono Les voy a decir Como le hagan Para eso entramos aquí Al engrane Desplazamos hacia la parte de abajo Entramos a sistema Estando aquí Vamos a ubicar la opción De opciones del programador Donde entramos Y para resetear Todos estos cambios Que hemos hecho Pues basta gente Basta con apagar esta opción La voy a apagar yo Para efectos del video Sale La idea es que lo mantengan Pero yo tengo que explicarles Apagan Este switch Ya se apagó Ahora si presionan Botón de encendido Y reinician su teléfono Lo apagan Y lo prenden Cuando el teléfono No se inicie Pues obviamente Estará nuevamente igual Como estaba antes A su velocidad lenta En su lentitud tradicional Yo les recomiendo Que ese cambio Que hemos hecho Así lo dejen Así lo pueden dejar No pasa nada Inclusive Lo vuelvo a repetirles Este cambio No borra sus cosas Todo se mantiene Íntegro Sale gente Sus aplicaciones Sus contactos Todo se mantiene íntegro Entonces de esta manera También pueden Deshacer los cambios Que hemos hecho Sale gente Bueno gente Si les fue de utilidad Este video tutorial Ya se la saben No olviden suscribirse al canal Y recuerden Recuerden que debajo del video Este link Para que vayan Y visiten este video Si ustedes usan Sus teléfonos Para los videojuegos Bueno gente Nos vemos Y no olviden suscribirse al canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal